Perderme en mí, inundarme de mis sentimientos y que esto se vuelva en un mar lleno de palabras, frases, letras, fotos, recuerdos y experiencias buenas y malas. Perderme en la oscuridad para conocer a mis fantasmas y a mis demonios y aprender de ellos. Perderme en un océano de preguntas que no tienen respuesta o que si las tienen prefiero no saberlas. Y así, y así darle mil y un vueltas a las cosas porque tengo miedo y sin embargo camino a lo desconocido. Perderme en mis pensamientos porque a veces fluyen por mis venas y desbordan mi alma hasta llegar a las lágrimas, las cuales me hacen sentir débil pero me dan un respiro y me doy cuenta de que nada está perdido. Perderme en las calles queriendo encontrar algo que no sé qué es pero deseo alcanzarlo porque la vida está llena de sueños que ahora no son pero pueden ser. Perderme en mis ideas locas porque mis impulsos me han llenado de alegrías, de tristezas y también he aprendido de mis errores pero así sé quién soy. Perderme en las conversaciones, en esas que se hablan de las heridas, de los corazones rotos, de los viajes, de la familia, de los problemas, de los buenos y malos momentos y que pasan las horas y todo fluye porque no existen más caras, te desnudas y simplemente eres. Perderme en la vida, esa que nunca deja de sorprenderte y te hace reír y llorar. Perderme en el amor con todo y lo bueno y lo malo, no dar nada a medias y darlo todo. Aunque después este corazón necesite unas puntadas pero no por eso voy a dejar de creer ni dejar de intentarlo. Así me gusta perderme y luego encontrarme y algún día me gustaría perderme en ti o contigo perderme.